A ver mi paso que por aquí vengo yo, sí, sí, con la fiebre a mi yo Quiero ponerte a cantar a los figueros, cuidado, cuidado, se te para el corazón Ven y te quedas conmigo, pa' bailarte, cha, cha, cha Te portas más de castigo, me provoca, na, na, na No me digas más, tanto mira, mírame, te quieres quedar Si me toca, tócame, te dejo probar Pero suave, lento, disfrute el momento Te tenía vino de Brasil, marcándote victoria por aquí Si eres el que anda, bota la llave, si te gusta, tú lo sabes Dame de eso y no pares, oh, na, na Si eres el que anda, bota la llave, si te gusta, tú lo sabes Dame de eso y no pares, que ando contándolo, na, na, na